Te fuiste a volar gaviota, cruzaste ese lancho mar Por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas Si te entiendes que te quiero, ya no quiero Estar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas Y que entiendas que te quiero, ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Música Música